Hidnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hidnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él, en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hidnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Himno Dios descendió y de gloria me llenó Autor John Willard Peterson La historia detrás del himno John Willard Peterson nació el 1 de noviembre de 1921 en una humilde granja de Kansas, Estados Unidos. Había una gran colonia sueca en esa ciudad y John Peterson nació en un hogar de ascendencia sueca. John era el más joven de una familia de siete, todos los cuales tenían talento musical. Charles Nelson, el abuelo, tuvo una tremenda influencia en el niño John. Un hombre muy piadoso, nunca dejó que su hábito de tres veces al día se detuviera en medio de sus tareas. Cantar un himno, leer un pasaje bíblico y orar, todo en el idioma sueco. Este ejemplo de fe impresionó a todos, pero especialmente al pequeño John Peterson. Para honrar a su abuelo, a quien amaba tanto, John escribió un poema y se lo regaló en su 80 cumpleaños. El anciano se conmovió y exclamó, tal vez incluso proféticamente. Juan, un día Dios te usará a ti y a tus talentos. A los 12 años, Peterson aceptó a Cristo como su único salvador. Cuando era niño en la escuela secundaria, participó en un programa de primer año y lo hizo de manera brillante, ganando una beca para estudiar canto. En 1944, se casó con Mariadis, a quien había conocido unos años antes, en una conferencia de evangelización. Pero casarse para el joven, en ese momento, debido a la Segunda Guerra Mundial, implicaba una separación inevitable y para el joven matrimonio Peterson no fue diferente. John formó parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y sirvió en China y Birmania. Por la costumbre que tenía de leer su Biblia temprano en la mañana en el cuartel, se ganó el apodo de Ediácono. John Peterson dice que una experiencia que nunca podrá olvidar es la de un compañero de uniforme que, después de una charla sobre el Evangelio, dijo Peterson, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, y uno de estos días aceptaré a Cristo como mi salvador. Esa misma noche, Peterson hizo todo lo que pudo para que su amigo aceptara a Cristo allí mismo, pero fue en vano. Al día siguiente, el amigo partió en una peligrosa misión de la que nunca regresó. Después de la guerra, Peterson estudió en el Instituto Bíblico Mewdy. Luego se graduó en el Conservatorio Americano de Música en Chicago, donde se especializó en composición de canciones. En 1955, John Peterson aceptó una invitación para ser editor musical en canto de inspiración INC, una de las mayores editoriales de música sacra gospel de los Estados Unidos. Posteriormente pasó a ser director de la misma, cargo que ocupó durante mucho tiempo. ¿Y cómo era este hombre que tanto aportó a la causa de la música sacra evangélica? Es evidente que la vida del compositor tiene algunas de las características de su música. Sencillez, espontaneidad y belleza. John Peterson fue ante todo un hombre que amaba a Dios. Vivió profundamente su cristianismo. Escuchando sus composiciones, es fácil ver que no se preocupaba por impresionar con temas musicales muy desarrollados, por complejos que fueran, sino que se contentaba con escribir canciones sencillas que sirvieran para transmitir un mensaje sencillo. Realmente escribió lo que Dios puso en su corazón. John y Mary Peterson tuvieron tres hermosas hijas que formaron el Peterson Trio, conjunto vocal muy conocido en los círculos evangélicos de otras Américas y que ya cuenta con varias grabaciones de música sagrada. Durante su vida escribió más de 1.100 canciones y 35 cantatas y musicales. Entre sus cantatas y musicales se encuentran Noche de milagros Nacido Rey No hay amor más grande Villancico de Navidad Viene Jesús Rey de Reyes Bajo de su gloria Y la última semana Se han editado y vendido aproximadamente 10 millones de copias de estas cantatas y musicales. Su música es amada y cantada en todo el mundo El señor Peterson compuso canciones individuales incluidos títulos como Se necesita un milagro Así que te envío Fuentes de agua viva Jesús viene otra vez Y el cielo bajó Entre muchos otros El cielo bajó Es un himno De origen reciente Ya que fue escrito en 1961 Se inspira en un testimonio Dado por un anciano Llamado Jim En terrenos de la conferencia bíblica En Pensilvania En el testimonio usó la frase Parecía que el cielo descendía Y la gloria llenaba mi alma Se han editado y vendido aproximadamente 10 millones de copias de estas cantatas y musicales Su música es amada Y cantada en todo el mundo El señor Peterson Compuso canciones individuales Incluidos títulos como El cielo bajó Es un himno de origen reciente Ya que fue escrito en 1961 Se inspira en un testimonio Dado por un anciano Llamado Jim En terrenos de la conferencia bíblica En Pensilvania Durante el testimonio Habló de su experiencia de conversión En el testimonio usó la frase John William Peterson Escribió miles de himnos Pero es esta canción La que ha tocado Y sigue tocando a millones de cristianos En todo el mundo Murió el 20 de septiembre del 2006 A la edad de 84 años Tras sufrir un cáncer de próstata Es tan dulce confiar Y entregar nuestras vidas A nuestro Señor y Salvador Jesucristo Cuando lo hacemos El cielo literalmente desciende A nuestros corazones A continuación Damos paso a la lectura del himno Dios descendió Y de gloria me llenó Día tan grande no puedo olvidar Día de gloria sin par Cuando en tinieblas Al verme andar Vino a salvarme el Señor Gran compasión tuvo Cristo de mí De gozo y paz me llenó Quitó las sombras Oh gloria a su nombre La noche en día cambió Dios descendió De gloria me llenó Cuando Jesús por gracia me salvó Fui ciego y me hizo ver Y en el renacer Dios descendió Y de gloria me llenó Nací de nuevo En virtud de Jesús A la familia de Dios Justificado por Cristo el Señor Gozo la gran redención Bendito sea mi Padre y Dios Que cuando vine por fe Fui adoptado Por Cristo el Amado Lo ores Por siempre daré Dios descendió De gloria me llenó Cuando Jesús Por gracia me salvó Fui ciego Y me hizo ver Y en el renacer Dios descendió Y de gloria me llenó Tengo esperanza De gloria eternal Me regocijo en Jesús Me ha preparado Un bello rincón En la mansión celestial Siempre recuerdo Con fe y gratitud Al contemplarle en la cruz Que sus heridas Me diera la vida Alabo al bendito Jesús Dios descendió De gloria me llenó Cuando Jesús Por gracia me salvó Fui ciego Y me hizo ver Y en el renacer Dios descendió Y de gloria me llenó Día tan grande No puedo olvidar Día de gloria sin par Cuando en tinieblas Al verme andar Vino a salvarme el Señor Gran compasión Gran compasión tuvo Cristo de mí Gozo y paz me otorgó Sombras quitó Aliviando mi carga La noche en día cambió Dios descendió Y de gloria me llenó Cuando Jesús Por gracia me salvó Por gracia me salvó Fui ciego Me hizo ver Y mi noche iluminó Dios descendió Y de gloria me llenó Y de gloria me llenó Del Santo Espíritu Yo renací En la familia de Dios Justificado por Cristo el Señor Gozo la gran redención Cristo pagó Cristo pagó Con su sangre por mí Indigno y vil pecador Me entregó Su regalo de gracia Y así Él mi vida salvó Dios descendió Dios descendió Y de gloria me llenó Cuando Jesús Por gracia me salvó Fui ciego Fui ciego Me hizo ver Y mi noche iluminó Dios descendió Y de gloria me llenó Tengo esperanza Tengo esperanza De gloria eternal Me regocijo en Jesús Me ha preparado Un bello lugar En la mansión celestial Siempre recuerdo Siempre recuerdo Con fe y gratitud Al contemplarlo en la cruz Que sus heridas Me dieron la vida Alabo al bendito Jesús Dios descendió Y de gloria me llenó Cuando Jesús Por gracia me salvó Cuando Jesús por gracia me salvó Fui ciego Me hizo ver Y mi noche iluminó Dios descendió Y de gloria me llenó 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 Y de gloria me llenó